La salud mental en Costa Rica debería de ser una prioridad en todo aspecto. Y en conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, acá te van tres curiosidades sobre salud mental en Costa Rica que tenés que saber. Primera curiosidad. En el 2020, Costa Rica superó en 7.6 puntos porcentuales el promedio global en trastornos depresivos y en 10 puntos porcentuales los de ansiedad. Segunda curiosidad. Mujeres y personas jóvenes son las poblaciones más vulnerables en Costa Rica ante afectaciones y trastornos en salud mental. Y tercer acoreciado. Hablemos de salud mental, una consulta nacional de YouReport Unicef Costa Rica revela que 53 de cada 100 adolescentes jóvenes quieren aprender más sobre este tema en centros educativos. En la película Si fueras tú, producida por Televisión Española, se cuenta la historia de Alba, una chica de 17 años que descubre su misteriosa relación con una chica desaparecida seis meses antes. Esta película es el resultado de una serie interactiva en que al final de cada episodio la audiencia votó por el destino de nuestro personaje por medio de decisiones relacionadas con salud mental en personas jóvenes. Este y otros contenidos los puedes encontrar en la plataforma de streaming de acceso libre UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.